Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar Si comparas un alegre paso doble con los mambos buggy buggy y el danzón verás que en el mundo entero lo que vale es lo español Cántame un paso doble español que al oírlo se borran mis penas Cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre en mis penas Si supieras vida mía tu cante que bien me suena Cántame un paso doble español Si comparas con las rosas de mi boca los corales que se ocultan en la mar Ya verás como las rosas de mis labios son más rojas y más suaves que el corán Si comparas a mi pelo con la noche y a mis ojos con la luz del mismo sol Verás que en el mundo entero lo que vale es lo español Cántame un paso doble español Cántame un paso doble español que al oírlo se borran mis penas Cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre en mis penas Si supieras vida mía tu cante que bien me suena ¡Cántame un paso doble español! ¡Cántame un paso doble español! Cántame un paso doble español me suena, cántame un paso doble español.